El presidente del Partido Popular y alcalde, Manuel Barón, así como los diputados nacionales por Málaga, Ángel González y María del Mar Vaina, han presentado la nueva Ley de Apoyo a Emprendedores puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata de una jornada a la que han acudido también empresarios de Antequera en la comarca y que ha contado también con la presencia del presidente de AG Málaga, Javier Noriega, y el representante de AG Málaga en Antequera, Juan Manuel Rivera. El 99% de las empresas tiene menos de 250 empleados y de empleo al 75% de los trabajadores. Por ello, el objetivo del Gobierno, a través de esta norma, es impulsar el mayor número de proyectos emprendedores para reactivar la economía. La prioridad, ha dicho González, que las pymes y emprendedores puedan acceder al crédito para poder hacer realidad su proyecto y crear empleo. En este sentido, el Gobierno aboga por agotar las líneas y co-disponibles e incluso extenderlas. No viene marcada prioritariamente por su compromiso electoral de un programa electoral, sino que viene marcada por la crudeza de la realidad de la situación que encontramos cuando nos tocó tener la responsabilidad de gestionar el día a día durante estos cuatro años de los ciudadanos de nuestro país. Es verdad que hay medidas que puedan gustar más, hay medidas que gustan menos, hay medidas que hasta a nosotros nos supone y nos cuesta estar incómodos, pero son medidas que están dentro de un gran paquete que va destinado principalmente y con un único fin a generar empleo y acabar con la situación que estamos viviendo. Es verdad que la situación de deriva de gastar más de lo que se tiene, vosotros sois empresarios, ningún empresario gasta más de lo que tiene, ningún empresario puede vivir mensualmente gastando el doble de lo que tiene, pues hace que quizás sea ahí un colectivo que permita asimilar bastante mejor este concepto, que es el que nosotros nos hemos encontrado y que hemos intentado gestionar y que estamos intentando gestionar, que es mantener los servicios sociales, mantener todas las coberturas del estado del bienestar y hacerlo evidentemente casi llegando al límite de la presión fiscal que pueden soportar las personas y las empresas que actualmente tenemos. Algunas de las medidas que contempla la norma es la puesta en marcha de la licencia SPREM, con lo que se reducirán las trabas administrativas para que las empresas se puedan constituir en 24 horas, o los incentivos fiscales para las personas que decidan invertir en una empresa. Gracias a esta ley los emprendedores no pagarán en IVA hasta que no hayan cobrado la factura y se garantiza la segunda oportunidad, de forma que los emprendedores podrán renegociar la deuda hasta los 5 millones de euros. La ley de emprendedores es la excusa y una muy buena excusa para poder empezar a reclamar esas demandas de medidas de estímulo de crecimiento económico que es lo que necesitamos los empresarios. Nosotros nada más que podemos facilitar que en el anteproyecto de ley, porque no podemos olvidar que está en el anteproyecto de ley esta ley, que todavía es mejorable incluso, y eso es bueno que entre los empresarios, por eso creo que es el espíritu de esta reunión, de que podamos escuchar este feedback en la Confederación de Empresarios de Málaga, también, de una manera más, estuvo presente, la diputada estuvo presente allí, también se presentó junto con la vicepresidenta del Congreso, con Celia Villalobos y con Carolina de España, precisamente por parte de vuestro partido esta ley de emprendedores, que para nosotros es muy importante. Es muy importante porque el futuro de España está aquí y sobre todo necesitamos facilitar cuestiones, como he dicho el señor alcalde, como son las cuestiones fiscales especialmente. Por otra parte aparece el emprendedor de responsabilidad limitada, de forma que las personas que inicien un negocio no tendrán que responder con su vivienda habitual a la deuda de la empresa. Tiene unas líneas estratégicas que son facilitar la cultura y la iniciativa emprendedora. En España falta cultura emprendedora, y lo puedo decir con todo y absolutamente conocimiento de causa. Si mi profesión de muchos años es la docencia, me he dado cuenta que muchos alumnos, muchas alumnas que se han ido formando, en un bajísimo, bajísimo porcentaje, tenían la conciencia de que al terminar su formación, su destino futuro fuera el emprendimiento. Casi ninguno, casi ninguno. Todos estaban orientando normalmente a una profesión que fuera remunerada, que fuera remunerada, pero que siempre dependiera de un tercero, que fuera el que le proporcionara ese empleo. Bien el Estado, a través de los servicios públicos, o bien cualquier empresa que ya estuviera constituida y que su intención fuera integrarse en ella.